Queremos compartir con la comunidad de Salto esta donación que hace la empresa Festo. Es una empresa alemana que se dedica a todo lo que es neumática, a todo lo que es automatización electroneumática. La empresa Festo se acercó a nosotros gracias a la colaboración de la empresa Bagley, que está trabajando con nosotros desde hace tres años, tres años y medio, y es un convenio que además de todo el material que traen para que los alumnos trabajen, viene acompañada de capacitación. Capacitación para docentes, capacitación para los alumnos. Además está decir que es una mano muy grande que la empresa Bagley nos da para poder seguir apostando al futuro de los técnicos electromecánicos y de los técnicos químicos, que salen de esta escuela. En lo que va del año hemos trabajado duramente y ya tenemos armado el proyecto que seguimos por segundo año consecutivo de Siemens, con capacitación, y trabajo en el laboratorio de automatismo que todos saben que ya hace un año que está trabajando. Agradezco a todas las empresas de salto que nos dan una mano. La verdad que la escuela técnica no podría trabajar como trabaja si no fuese por el aporte de todas las empresas de salto. Tenemos 10 empresas que están trabajando en prácticas profesionalizantes. Tenemos empresas como Acoplado Salto Tenor, que nos da una mano con todos los insumos de uno de los talleres más costosos, que es el taller de tornería y soldadura. Son elementos muy caros, una recarga de un tubo de la soldadora sale aproximadamente entre 5 y 6 mil pesos y se utilizan varios en el año. Y si no fuese por el aporte de las empresas no lo podríamos hacer. Así que le doy la palabra a Martín de Festo y de mi parte agradecidos por el acompañamiento de las empresas. El equipo directivo de esta escuela está enormemente agradecido.